Hace unos días que escuché, una muy triste historia, iba a cruzar la frontera, se me acercó una persona, era un viejito señores, y me pidió una limosna, y no es por hambre o por frío, por lo que pido dinero, ando buscando a mis hijos, que hace tiempo no los veo, dicen que están en el norte, y abrazarlos, es mi anhelo. Vendí lo poco que había, para enterrar a mi esposa, y desde allí a desde el sur, vengo pidiendo limosna, en el camino encontré, unas muy buenas personas, pues yo por ver a mis hijos, digo que haría cualquier cosa, también es una promesa, que al morir, pidió mi esposa. Y por Dios que me aguanté, para no soltar el llanto, cuando vi con cuanto amor, le daba un beso a un retrato, dice que viene pa'l norte, a sus hijos anda buscando. Cuando escribí esta canción, no sabía cómo empezarla, para una historia tan triste, no siempre hay las palabras, si vas a cruzar el río, por ahí ves un viejito, tal vez es uno de tantos, que anda en busca, de sus hijos, y en mis rezos, pido a Dios, que no sea el tuyo, ni el mío, antes de cruzar el río. ¡Gracias!